Me dame tus ojos, quiero ver Me dame tus palabras, quiero hablar Me dame tu parecer Me dame tus pies, yo quiero oír Me dame tus deseos, para sentir Me dame tu parecer Me dame lo que necesito Para ser como tú Me dame tu voz, dame tu aliento Todo a mi tiempo es para ti Me dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos Dame tu sentir, dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón, dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu corazón, dame lo que necesito Dame tu corazón,oting tu corazón